Gracias. Bueno, pues básicamente comentarles que hice una gira por Europa, que incluyó España y el Vaticano. Llegué el sábado por la noche a Madrid. El domingo tuve dos encuentros públicos con ciudadanos que radican en España. Se estima que en toda España hay 80 mil mexicanos, más o menos, de los cuales cerca de 5 mil radican en Madrid. Tuve varias entrevistas con medios locales, el mundo, el país, la agencia EFE y algunos medios, inclusive especializados con migrantes, tanto en Europa como en otras partes del mundo. El día lunes tuve un encuentro con empresarios y con algunas organizaciones de la sociedad civil. Y ese mismo día lunes por la noche me trasladé de manera absolutamente privada a mi esposo y mis hijos hacia Roma, donde llegué alrededor de las 12 de la noche, tomé un taxi público del aeropuerto, me fui a un hotel y al día siguiente visité en una cita privada, en la casa del Papa Francisco. Y sí quiero decir el contexto. Soy una mujer profundamente católica, practicante. Hay una anécdota por ahí que les voy a contar. Cuando era niña, todo mundo hacía un año de preparación para la doctrina, yo hice cuatro años, porque mi mamá nunca tuvo dinero para comprarme el vestido de primera comunión. Entonces la hice a los siete años, la volví a hacer a los ocho años, yo la volví a hacer, no cinco años, la hice hasta los once años, la primera comunión, justamente, y pues me gustaba mucho ir a la doctrina. Mi esposo es un hombre católico, nuestros dos hijos fueron educados en colegios católicos. Y bueno, mi encuentro con el Papa fue un encuentro de carácter espiritual. Y abordé una encíclica que a mí me parece súper profunda. Pude dialogar con él sobre la encíclica Fratelli Tutti, que está inspirada en la vida de Francisco de Asís. Y justamente habla del amor fraterno. Declara feliz Francisco de Asís a quien ame al prójimo. Y yo quiero un México sin división, con amor, una fraternidad abierta que permita reconocer y amar a cada persona más allá de la cercanía física, sin importar el lugar donde haya nacido. Eso decía Francisco de Asís. Francisco de Asís era un amante de la naturaleza, amaba al mar, al viento, al sol. Y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos. Y justo con el Papa pude hablar sobre los descartados. Hablamos sobre esta cultura del descarte, esta cultura de la economía que no le pone rostro a las personas, cómo descarta a los jóvenes, cómo descarta a los ancianos. Y también hablamos de la importancia de hacer comunidad. Lo aborda en esta encíclica. Y lo que hoy significan algunas expresiones como democracia, libertad, justicia, unidad, las cuales han sido manoseadas para utilizarlas como instrumento de dominación. Obviamente, rápidamente, el capítulo uno habla sobre evitar la polarización política. Cómo paradójicamente hoy estamos conectados mediante una pantalla, pero cómo estamos aislados unos de otros. El capítulo dos habla de un extraño en el camino y recupera la parábola del buen samaritano. Y habla de sanar las heridas de quienes tenemos alrededor, sin importar su lugar de procedencia o afinidad ideológica con la nuestra. También hablamos de pensar y gestar un mundo abierto, un amor sin fronteras, que encuentre cabida en la amistad social, que trascienda las diferencias y centrarse en la dignidad de las personas. También hablamos del tema de migración. Hoy, como México, desafortunadamente no ha podido respetar los derechos humanos de los migrantes. Conocí el caso de los jóvenes que murieron en Salvatierra y en Celaya. Y también hablamos de cómo una buena política, entendida como la amistad social, puede llevar a incluir a todos, promover el bien de todos, generando fuentes de empleo, propiciando oportunidades de crecimiento, servicios igualitarios a todos por igual. Hablamos de la importancia del diálogo como una herramienta de encuentro y de respeto. Y por último, de la paz, de esto que están impulsando los jesuitas en México sobre la cultura de la paz. Fue un encuentro que duró más o menos entre que llegué y salí, 40 minutos. También pudimos hablar de fútbol, de Messi, del Cruz Azul. Promeo a mi marido, que es un santo, y creo que sí, por aguantarme. En fin, estoy muy contenta, la verdad de las cosas, por esta visita y por este encuentro con el Papa. Hola, muy buenos días. Buenos días. Empezamos con Julio Astorga, de Latinus. Buenos días, ingeniera. Quería preguntarle sobre estos señalamientos que se dieron ayer por parte de Morena sobre un posible conflicto de interés en esta casa donde realizan sus conferencias y también que han señalado que en redes sociales se han invertido millones de pesos para promover temas en contra del presidente a raíz del reportaje que salió en Propública. ¿Cuál es su opinión al respecto? Primero, decir que hay una confusión de la persona y aquí el de Fonso ya lo aclaró inmediatamente porque se lo organizó este encuentro, la persona que está sentada conmigo no es un empresario mexicano, no es el dueño del Grupo Marnos, como se dijo que me había pagado y organizado la gira de España. La gira yo la pagué de mi bolsa y la persona que está sentada conmigo se llama Javier Fernández Lesqued, no tiene nada que ver con la persona que señala estos personajes de Morena y esta casa la rentó el Partido Acción Nacional, hay un contrato. Aquí está mi querida Kenia, no sé si anda por aquí, pero ella se dio a la tarea de buscar distintas casas, es más, tengo el chat donde me están mandando diferentes opciones de casas. Rentamos una casa y ahora resulta que el que te renta una casa inmediatamente es perseguido políticamente por el hecho de rentar una casa. La casa es legal, tiene uso de suelo, se paga una renta, hay un contrato, no hay nada absolutamente indebido y la obra de Lago Fil, primero, los jefes delegacionales no autorizamos construcciones, eso es muy importante que lo entiendan. Un desarrollador se presenta a hacer una manifestación de la obra y tiene que cumplir con una serie de requisitos. Si no cumple con los requisitos, tú no le puedes inscribir la obra y les puedo decir que no hay una sola obra que se haya inscrito cuando fui jefa delegacional que no cumpla con todos los documentos. Yo era una mujer by the book. Uso de suelo, aprobado por CEDUBI, impacto urbano, aprobado por CEDUBI, derechos de agua, pagos, todos los requisitos se presentan en la ventanilla y la persona de ventanilla da entrada a esa manifestación. Y tan está legal que el siguiente alcalde de Morena le dio una ampliación de manifestación a esa obra. Si hubiera habido algo indebido, pues seguramente le hubiera negado o la hubiese clausurado la propia jefa de gobierno porque ella tenía la facultad a través de la INVEA de clausurar cualquier obra que fuera ilegal sin caso que la delegada no estuviera haciendo su trabajo. Durante los cinco años que estuvo la jefa de gobierno nunca mencionó que alguna obra autorizada de mi parte. empezaron los ataques en el momento que supieron que sería la candidata de la oposición. Entonces, en ese sentido no hay nada. Y por otro, yo quisiera alana para mí que voy a andar metiéndole en contra. Creo que cuando las benditas redes sociales beneficiaban al presidente eran benditas y ahora son malditas. aquí su servidora no pone un peso para atacar a nadie. No, no es mi estilo. Tengo una segunda pregunta respecto a las declaraciones que dio el también ingeniero Carlos Slim donde señaló que la caída de la línea 12 fue una falta de mantenimiento. ¿Qué lectora le da a esta declaración? Pues que es la verdad. el informe de DNB que por supuesto la jefa de gobierno en su momento se enojó conmigo porque yo había leído el segundo informe de DNB y se iban a cumplir no sé si dos años de la caída del metro y no se publicaba el tercer informe. En el segundo informe ya se dejaba ver que había habido un exceso de vibraciones en esos tramos del metro que había quejas de los conductores en esos tramos y ya hablaban de una falta de mantenimiento. Y en el tercer informe concluyen que la cuarta causa raíz por la que se cayó la línea 12 del metro es por falta de mantenimiento. Está en un informe que el gobierno quiso que no se hiciera público, se ocultó por muchos meses y finalmente creo que demandaron a la empresa porque no aceptaron el informe y es una empresa de carácter internacional. Entonces, efectivamente, una de las causas de la caída de la línea 12 es la falta de mantenimiento y curiosamente no había subdirector de mantenimiento en el metro porque la directora del metro decidió que ella iba a ser también la subdirectora de mantenimiento y pues, obviamente, no hizo su trabajo. La estructura avisó, había fatiga en la estructura, la flecha tiene una posibilidad de caída y ahí se había demasiado pandeado, era evidente a la vista de las personas y pues, la falta de mantenimiento hizo que se colapsara. Pudieron haber cerrado esa línea 12 y pudieron haberle salvado la vida a 26 personas, pero ni siquiera fue a comparecer la directora del metro, ni siquiera, para que se den cuenta de la impunidad que hay en la caída de esta línea. Gracias. Judith Hernández, Canal 11. Hola, buenos días. Quisiera insistir un poquito en el tema de este predio. El predio, sólo para precisar, entonces, sí pertenece a la inmobiliaria Marnos y usted lo está rentando. No sé a quién pertenezca honestamente. Me supongo que por transparencia se puede pedir, no sé quién sea el dueño, a mí Kenia me mandó tres o cuatro opciones, están en mi chat para que las vean, estuvo recorriendo varias casas, no sé Kenia si quieras platicar cómo estuvo la renta de esta casa porque mejor tú que nadie la conoce. Muchas gracias. Vamos, solamente informar, nosotros teníamos la necesidad de una oficina, por supuesto y para hacer estas exitosísimas mañanetas, buscamos literalmente como cualquier persona en este país, buscamos un inmueble con ciertos requerimientos, entre otros, pues la amplitud porque por supuesto que estamos convencidos que estamos frente a la próxima presidenta de México. Bajo esta lógica es que vimos varios inmuebles, visitamos varios inmuebles, estuvimos en, digamos, varias inmobiliarias para encontrar un lugar idóneo y encontramos este. De hecho, en un acuerdo con el Partido de Acción Nacional, quien está rentando este inmueble es el PAN. por supuesto que todas las fantasías y mentiras que se han dicho por parte de Morena, que además, por cierto, han sido señaladas una por una de mi parte y de parte de Max Cortázar, demuestran que están desesperados. Estamos aquí, hay un contrato entre el particular, entre la empresa y entre el Partido de Acción Nacional y por supuesto lo único que demuestra es que de nuestra parte hay legalidad y de parte de ellos hay mucho miedo porque vamos a ganar. Y está registrado en el INE el contrato. Ok. Y una segunda… Y si hubiera algo ilegal, la Ciudad de México podría clausurarlo. Ok. Una segunda pregunta sobre esto mismo de las declaraciones de ayer de Mario Delgado, dice usted que no fue quien aparece en la foto, no es Nicolás Mariscal Servitje, él tampoco tuvo nada que ver en la organización de esta reunión con el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica dado que él se desempeña como consejero asesor internacional de este organismo, digo, aunque no sea el que aparece en la foto, tampoco tuvo nada que ver en esta agenda. La neta, la neta, no sé quién es el tataratataratatarabuelito de mis hijos, me preguntan mañana, aquí mi querido el de Afonso, que fue el responsable de organizar esta gira, les va a decir quién y cómo se organizó esta gira de España. La presidenta del organismo empresarial español invertido en Iberoamérica es la señora Nuria Villalón. Yo me comuniqué personalmente con ella, ella hizo la convocatoria que por cierto, nada más para aclararle a la jornada, no fueron 40 empresarios, fueron 100 empresarios y todos representantes de los más importantes grupos empresariales invertidos en México. Adicionalmente, también hicimos una reunión con una organización civil que se llama Libertad, como ustedes saben, fundada por Vargas Llosa. Vargas Llosa tiene 86 años, creo que la jornada también se le olvidó que tiene 86 años y que vive en Perú, porque también nos criticaron porque no estuvo Vargas Llosa, pero estuvo el presidente de la fundación y estuvieron más de 40 invitados, entre ellos el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, del Senado español. Entonces, cada una de las reuniones fueron organizadas directamente con los liderazgos correspondientes. No hubo ningún intermediario mexicano fuera de lo que somos el equipo de campaña de la próxima presidenta de México. Gracias. Víctor Barrera, Posta MX. Gracias. Buenos días, Xochitl. Parece ser que la contienda la quieren ensuciar más de lo que han hecho con el país y tratan de buscar cualquier cosa para defender a su presidente. Yo le preguntaría a usted si es mejor ya empezar a discutir los temas pendientes y los temas trágicos para el país porque está sembrado de minas y podría caer nuevamente como en el 94, en el primer mes caerse nuestra economía. Ustedes me dijiste que iban a hacer el análisis, ya empezaron a hacer el análisis de esto, cómo entrarle, Pemex va a ser el lastre más pesado para, no para el Estado, para la Nación, para los mexicanos. Esa sería mi primera pregunta. Tengo otras. Primero, coincidí contigo que Moody's le acaba de bajar la calificación a Pemex una vez más. El costo de la deuda va a ser un problema grave para los mexicanos y no le baja la calificación porque la empresa vaya bien, justo le baja la calificación porque la empresa no ha hecho su trabajo. No hemos podido incrementar la producción petrolera, se habló de 2 millones 400 mil barriles, después se dijo que 2 200, después ya se habló de 1 800 y ni siquiera hemos podido llegar a esa producción petrolera porque se ha invertido mal, porque la gente que está al frente de Pemex no tiene ni el conocimiento ni la experiencia, se tiene una enorme deuda con proveedores, 2 bocas se ha encarecido de manera brutal, nadie aquí me puede desmentir que el presidente anunció que 2 bocas iba a costar 8 mil millones de dólares. El presidente dijo que se contrataba directamente a Pemex para hacer este proyecto porque las empresas privadas cobraban una 10 mil y otra 12 mil millones, una acababa en el 23 y otra acababa en el 24 y por esa decisión deciden que sea Pemex la que ejecute la obra. Yo he seguido de manera puntual el costo de la refinería a través de los consejos de administración de Pemex y si ustedes entran a las actas de los consejos de administración tienen testada el costo de la obra. ¿Cómo lo obtuve? Pues por la bolsa de valores de Nueva York. Allá fue donde nos enteramos el año pasado que el costo a ese momento de la refinería ya era de 20 mil millones de dólares. Ese es el problema de Pemex, su incapacidad. Luego nos enteramos que los dos hijos del presidente están metidos con sus amigos. Ahí sí, ojalá fueran a investigar los negocios de Amilcar, el amigo cercano del presidente en medicamentos. Él mismo reconoce que hay un contrato de medicamentos en Quintana Roo, otro contrato de medicamentos en Tabasco y contratos por 20 mil millones de otro personaje en la refinería de Dos Bocas. Por eso Dos Bocas ha costado tres veces el valor, porque todavía no se termina. Por cierto, quien le entienda a economía y haga un modelo de negocios, corran a 8 mil millones 340 mil barriles terminando el primero de junio de 2022 y vamos 20 mil millones de dólares. estamos en febrero del 2024 y ahora hablan de que en el 2024 no se van a refinar 340 mil barriles, solo se van a refinar 170 mil barriles. Por donde lo veas, eso es lo que hace que Moody's le ponga una calificación baja a Pemex y va a ser un problema grave y delicado y yo insistiría que una estrategia tiene que ver con modernizar a Pemex como lo están haciendo otras petroleras del mundo. En su momento daría a conocer la propuesta, pero camina sobre captura de carbón, hidrógeno verde, hidrógeno blanco, geotermia, o sea, Pemex podría ser una gran empresa de energía. La segunda pregunta es en el tema educativo, empiezan a salir pequeñas inconformidades, no en la educación básica, sino en la educación media y superior. Las escuelas no tienen ni siquiera instrumentos de laboratorio o para talleres. Muchas escuelas en Baja California, en Sonora, en Colima, en Zacatecas y en Veracruz están diciendo que necesitan esos recursos para atraer a los jóvenes, porque los jóvenes quieren estudiar. Y también esto sucede en el campo. Las secretarías de desarrollo agrario en los estados hacen como que dan recursos, firman los campesinos o los empresarios agropecuarios y no les cae el recurso. Llevan dos años esperando un recurso y supuestamente les han dado más de dos millones de pesos a cada uno de ellos. A ver, el tema de la educación, a mí sí me preocupa esta promesa que se puso en la Constitución y nosotros como senadoras lo dijimos claramente, hablar de acceso universal a la educación superior suena bien en la Constitución. El tema es hacerlo realidad. Ojalá estas 100 universidades Benito Juárez de verdad hubieran sido buenas universidades, pero yo conozco la de mi pueblo y bueno, ni siquiera tenían mesabancos hace unos dos años. Yo espero que después de la recuperación de la pandemia ya haya recursos. Y el otro tema es que no hemos podido incrementar la matrícula educativa de educación media, superior y superior. Ahí es a donde está el trabajo porque no hay recursos, porque este gobierno ha priorizado pues las grandes obras de dónde tuvieron que salir los 12 mil millones de dólares de la refinería de Dos Bocas, pues de recortes a la educación, al seguro popular, a los fideicomicios, a las estancias infantiles, a las escuelas de tiempo completo. Entonces, pues claro que tenemos que volver a poner dinero a la educación y el campo, bueno, aparte de que no les han pagado, el tema de la sequía es brutal. Aquí mismo pedimos que el presidente declarara la emergencia climática por sequía, la emergencia por sequía, para que puedan fluir recursos a los municipios para poder abastecer agua, abrir pozos, esto que está proponiendo que se abran pozos, tienen que haber recursos a los municipios que son los que operan los sistemas locales de agua, tiene que haber recursos para los campesinos que perdieron sus cosechas por la sequía y no han fluido recursos por el tema de la sequía y mucho menos se desaparecieron cerca de 20 programas para el campo. O sea, ojalá de verdad el presidente se diera una vuelta a hablar con los campesinos, porque él ya no viaja, él solo está en Palacio Nacional y creo que si fuera a Durango, si fuera a Chihuahua y hablara con los campesinos sobre lo que están enfrentando con la sequía y la falta de apoyos, entendería la realidad que vive México. Gracias. Víctor Peña, Portal Político. Buenos días a todas y a todos. Ingeniera, bueno, aquí solamente para una precisión que tiene que ver con el tema de Pemex, la condonación de impuestos, que además de todo, pues bueno, nos cuesta a todos los mexicanos por un lado y la segunda, aprovechando, ya sabemos que oficialmente inicias la campaña en el Estado de Guanajuato, si nos pudieras compartir si hay ya el lugar preciso donde vas a arrancar y a qué hora lo harías. Gracias. Hay un primer lugar donde voy a arrancar que lo vamos a mantener todavía en privado porque tiene muchas condiciones. Ya en su momento Kenia o Max les darán más detalles, pero el evento fuerte será en Guanajuato a las cinco de la tarde en León, Guanajuato, en una calle pública. La idea es empezar a ahorrar recursos lo más que podamos y bueno, así estaría. En cuanto a la condonación de impuestos, pues sí, antes Pemex nos daba, ahora nos quitan. hay 900 mil millones de pesos de pérdida en Pemex refinación por esta obsoleta idea de querer refinar petróleo pesado que te genera 40 por ciento de combustible o que por cierto lo tienes que andar quemando en la refinería de Cadereyta y en la termoeléctrica de Tula que está generando graves problemas de contaminación porque Pemex no sabe qué hacer con el combustible porque no está lista la coquizadora de Tula, no se ha acabado la coquizadora de Salamanca, entonces el combustible nos está matando porque pues lo están quemando y está dañando la salud de los mexicanos. ¿Algo más? Siguiente pregunta, Álvaro Alberto Zamora MBS. Hola, buenos días. Tengo aquí notada mi pregunta para que no me… Bueno, básicamente es obispos de Guerrero están pues o están buscando o han buscado establecer comunicación con los grupos criminales para pues para que haya paz en el Estado ante la grave situación que están enfrentando. ¿Cuál sería su posición respecto a ese tema y si usted considera que sería conveniente pues hacer algo así y buscar un pacto con ellos para tranquilizar el país? Gracias. Lo primero que quiero decir es que este gobierno ha abandonado a Guerrero. Abandonó a la gente de Acapulco. Acapulco está lejos de recuperar la normalidad económica. No se ve un plan de reconstrucción claro que le permita a los acapulqueños regresar. Pareciera que la delincuencia está controlando el transporte en Chilpancingo, en Taxco, en Iguala. Es una tragedia lo que vive Guerrero todos los días. Es una pena que hoy la iglesia tenga que negociar con el crimen organizado, ya que ellos desafortunadamente de facto son la autoridad en Guerrero. En lugar de sentarse con la autoridad, se tiene que sentar con los delincuentes a pedirles una pacificación y me parece increíble que el presidente diga que está de acuerdo cuando el presidente tiene que asumir su responsabilidad como jefe del Estado mexicano. Yo no digo que los agarre a balazos, pero que se ponga a trabajar en lugar de estarse metiendo en las campañas políticas. Me da una pena lo que le está pasando a Guerrero. Reconozco la intención de los obispos, pero es muy peligroso lo que está pasando para ellos y para todos los habitantes de Guerrero. Gracias, Álvaro Delgado. Sin embargo… Bienvenido, Álvaro. ¿Cómo le va, candidata? Buen día, buen día a todos los compañeros. Sí, bien bendecida, me dice. Dice, ¿por qué en un afán muy esclarecedor de su campaña y de su equipo con toda claridad muestran el documento del arrendamiento? Si no hay nada que ocultar. Lo traemos ahorita. Es un asunto de salud pública. Está bien. Es un asunto sencillamente de que se aclaren las cosas, la mentira se contrarresta con la verdad. Claro. Yo le pregunto lo siguiente después de visitar España y el Vaticano, sobre todo España y sobre todo los seis días que estuvo en Estados Unidos. Se les llama vendepatrias a todos aquellos mexicanos que van al extranjero a solicitar a gobiernos y a organismos extranjeros que intervengan en asuntos que sólo le competen a los mexicanos. No es de ahora, pues es desde el siglo pasado, antepasado, particularmente cuando fueron los conservadores a traer a Maximiliano. no es una dedicatoria para usted. Yo le pregunto a usted si le parece patriótico ir al Departamento de Estado de Estados Unidos, ir a la OEA a que interfiera en asuntos de los mexicanos. A ver, me da mucha risa la comparación con Maximiliano. La verdad de las cosas es que yo tengo dos brújulas, mis valores y la realidad. Y mis valores es relacionarme con gobiernos democráticos. A mí no me va a saber invitar al ejército venezolano a México, ni al ejército ruso después de haber invadido Ucrania, porque él invadió, ni al dictador cubano que violenta los derechos humanos de las personas que viven en Cuba. Yo soy una mujer que cree en la democracia. Mi visita a Estados Unidos atiende una realidad. La semana pasada superamos las exportaciones a Estados Unidos. Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Esa es la realidad, Álvaro. Dependemos económicamente de nuestras exportaciones, los empleos de México dependen de que le vaya bien a Estados Unidos y nos compren mercancías. ¿Tú te imaginabas cuando esos que hablaban de vendepatrias en 1994 que el tratado de libre comercio nos iba a llevar a que el 99% de los televisores que se consumen en Estados Unidos sean fabricados en México? La verdad es que nadie se lo imaginaba y había mucha gente de la izquierda que no quería el tratado de libre comercio porque decían que era apoyar el neoliberalismo y yo por eso les hice una broma a Morena cuando Morena en conjunto ratificó el tratado el T-MEC y les dije welcome to neoliberalismo en mi inglés fallido pero ahí lo manejo este bienvenidos al neoliberalismo no hay nada más neoliberal que un tratado de libre comercio pero eso es bueno para México eso le ayuda a México eso beneficia la relación comercial entre México y Estados Unidos mi visita a Estados Unidos tuvo varios sentidos uno hablar con los que tienen que ver con los temas económicos con las inversiones con la certeza jurídica que les preocupa de México y aprovecho para decírselos les preocupa la falta de seguridad enormemente les preocupa el que no haya suficiente energía pero sobre todo que no haya energía limpia les preocupa la infraestructura que el puerto de Manzanillo está súper saturado que la México Querétaro ya es una odisea poder transitar un trailer sin que asalten o maten a su chofer les preocupa el problema de infraestructura les preocupa la falta de capital humano y me hablaron estrictamente de carreras como la ingeniería mecánica eléctrica como las ingenierías químicas y la programación obviamente quieren venir a invertir a México pero no hay todas las condiciones y obviamente les preocupa el Estado de Derecho les preocupa que la ley no sea la ley porque ellos manejan fondos de pensionados son los retiros de los pensionados canadienses de los pensionados europeos que vienen a invertir y tienen que garantizar que le van a pagar sus pensiones a las personas que están manejando sus recursos no es dinero de Trump es dinero de pensiones o de otros fondos entonces en ese sentido pude tener un diálogo inteligente un diálogo con gente por cierto estuvo por ahí el secretario de finanzas de de quién es el secretario del jefe de Clinton ¿no? bueno había personajes muy relevantes en esas reuniones ahorita les va a explicar un poco Ildefonso más a detalle y fue un diálogo interesante y a la OEA ayer estuve con Guadalupe Tadell y me aseguró que si va a haber un plan de observación electoral que se ha hecho toda la vida y yo no mentí cuando dije que faltaba algún trámite creo que hoy mismo siguen ahí algunos dimes y diretes con alguna observación electoral pero Guadalupe Tadell se comprometió conmigo ayer que van a seguir toda la observación electoral que tradicionalmente México ha tenido internacional eso no es ser vendepatrias eso no eso no significa que le preocupa a Morena que vengan a observar el proceso electoral si todo está en regla si los servidores de la nación andan comprando votos todos los días y eso lo sabes que todos los días van a las casas a pedirle a la gente que apoyen a su partido o les quitan los programas sociales eso lo hacía el partido de antes eso que se quejaron lo aprendieron muy bien yo es lo que quiero que hay una elección limpia, democrática, derecha pero pues yo no yo eso de vendepatrias no sabes quién se hizo algo indebido el presidente aceptó ser tercer país seguro sin nada a cambio sin ningún tipo de negociación sin plantear la posibilidad de que los mexicanos que están allá tengan la residencia no peleó por ellos no peleó por 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos de manera indocumentada no peleó recursos para los migrantes que están de paso por México de los cuales 40 murieron en una estación migratoria que ser más vendepatrias aceptar ser tercer país seguro sin nada a cambio yo puse claramente mi postura en caso de llegar a este espacio yo si quiero una negociación frontal no voy a aceptar ser tercer país seguro a cambio de nada tiene que haber recursos para que estos migrantes tengan una vida digna que se respeten sus derechos humanos y de eso hablé con el Papa de que los países se tienen que abrir a la migración que los países tienen que ver a los migrantes como una oportunidad y tratarlos de manera digna nosotros no hemos tratado bien a los migrantes nosotros hemos pateado a los migrantes que vienen a México y varios de ellos murieron viven en los parques públicos no hay apoyos del gobierno para su capacitación y para que puedan tener una estancia tranquila mientras esperan su visa humanitaria entonces para nada no sé si quieras hacer un comentario Bob Rubin estuvo ahí con nosotros súper interesante quiere muchísimo a México es un hombre al que yo respeto en Estados Unidos pero bueno hubo un diálogo bastante interesante pero esas historias de la izquierda de los vendepatrias no hay cosa peor hoy en México para la soberanía soberanía nacional que la delincuencia y el crimen organizado que tiene controlado buena parte del territorio son como las que tiene el presidente igualitas de patrióticas Siguiente pregunta Héctor Figueroa Imagen Buenos días sobre lo que aparece hoy publicado en los periódicos que ya comentaba el colega de MBS sobre la reunión de los obispos católicos con el crimen organizado generalmente cuando hay países que están en un estado de guerra interna como es lo que se vive actualmente en México con el crimen organizado se buscan mesas de diálogo a veces encabezadas por agentes sociales como puede ser la propia iglesia usted estaría de acuerdo en que se pudiera instaurar una especie de mesa de diálogo para pacificar el país donde participaran los obispos tal vez representantes de otras iglesias el gobierno y también partidos de oposición pues es justo lo que tenemos que hacer en cinco años el presidente nunca se sentó con la oposición nunca se sentó a dialogar con los que piensan distinto yo le recomiendo pues justamente leer esta encíclica fratela tuti fratela tuti porque justamente uno de los capítulos está dedicado al diálogo a la reconciliación y a la cultura de paz y no lo vamos a lograr si no unimos al país la división y la polarización al único que ha abonado es a la violencia entonces yo estaría de acuerdo con esas mesas de diálogo de hecho el poeta Sicilia tenía una propuesta muy interesante que por cierto el día pasado le hizo una carta muy dura al presidente de que los había engañado pero me parece que será la gran propuesta de Sicilia para buscar la reconciliación y la paz del país la última pregunta antiguamente bueno hace años atrás el tema de la religión de los políticos era un tema vedado por la cultura política mexicana fue con Fox cuando él exaltó su catolicismo en este momento en que usted en la comunicación que envió exalta también su catolicismo esto no va en detrimento de la candidata Sheinbaum que es judía bueno sus orígenes están en Bulgaria y en Lituania y si usted también estaría dispuesta o va a ocurrir reunirse no sé con tribuna israelita con las iglesias evangélicas o con otros grupos religiosos para digamos que haya una especie como de equidad con las otras creencias gracias te voy a confesar algo que quizá no se sepa pero la mitad de la familia era profesaba la religión evangélica yo tenía que echarme la misa y el culto evangélico dos y eran unos pleitos familiares tremendos y yo un día le dije mamá no te preocupes vamos a las dos cuál es el problema deja de pelear con mi papá si es mejor la tuya o la de mi papá entonces yo ponía mi altar de muertos y un día llegó un tío y lo tiró porque era muy intolerante entonces yo crecí con esa división en mi familia y logramos creo que conciliar pues yendo a los dos cultos religiosos el del lado de mi tío Beto Ruiz que de hecho su casa se convirtió en un templo evangélico lo cual me da gusto yo soy una respetuosa porque todas las religiones lo que buscan es la cultura de paz todas las religiones lo que buscan es el amor entre el prójimo yo ya he tenido encuentros con grupos evangélicos he tenido encuentros con grupos plurales de varias religiones hace unos días hubo un rezo juntos o sea yo tengo una fe religiosa pero yo te quisiera decir que cuando Vicente Fox atacó a Claudia Sheinbaum yo salí a defenderla yo dije que no me gustaba el insulto que no se podía atacar a alguna persona por su origen religioso o étnico por ningún ningún motivo el presidente hace unos días dijo que era yo racista clasista y ladina Claudia no salió a reclamarle al presidente que hubiera usado el calificativo de ladina porque ladino era el calificativo que le daban los españoles a los indígenas por cierto que se superaban entonces yo siempre la voy a defender a ella cuando haya un calificativo racista y creo que además el presidente ser clasista racista pues se equivoca al insultarme de esa manera gracias gracias Luis Pérez el heraldo genera buen día buen día a todos qué piensa acerca de todos los ataques que ha sido objeto que si salió de Madrid que si fue a Estados Unidos puede que sea desesperación de Moreno pero qué opinión le merece ese tipo de ataques porque ya es muy obvio por la respuesta gracias me aman los de Moreno porque me tienen o sea finalmente hablan de mí todo el tiempo o sea el tiktok de mi mal pronunciación del inglés lleva seis millones de vistas o sea eso es campaña orgánica y no pago un solo peso de publicidad entonces yo la verdad algo que sí les voy a decir hace seis años el presidente me invitaba a irme a su gobierno porque decía que yo era una mujer honesta trabajadora capaz soy la misma de hace seis años realmente hoy pues su enojo es que estoy acá enfrente Jaime Valderas Parlamento y Debate candidata buenos días Jaime Valderas Parlamento y Debate acá yo quiero preguntarle quedan ya más o menos 100 días para las elecciones las encuestas más conservadoras o menos radicales la ubican a usted a 10 puntos 8 puntos pongamos que no 8 puntos las menos las más hasta 30 unas a 70 ¿cómo le va a hacer para que en estos 100 días revierta esa tendencia y en caso de que no sea así usted va a reconocer su derrota primero yo soy una mujer demócrata sé lo que significa estar en una convienda si tú ves me actuar en el pasado siempre siempre he actuado en congruencia yo no tomaría paseo de la reforma por supuesto este el tema el tema es muy claro esto todavía no empieza la señora Sheinbaum tiene todo el apoyo del presidente casi casi es el candidato presidente pero más bien yo creo que ella es la candidata y ella debería de entrarle al quite a su campaña ella tenía una enorme posibilidad de deslindarse de las propuestas que presentó el presidente no que no iban a militarizar el país ahora lo quieren militarizar hasta la cocina y ella dijo yo voy a seguir con esa propuesta no que no iban a atacar la división de poderes ahora va con la propuesta del presidente cuáles son las suyas cuál es su pensamiento pareciera que el presidente le dibuja la campaña yo tengo ideas propias yo estoy en contra de la militarización del país si soy un ambientalista de adeveras no de closet si defendí las energías limpias en el senado si trabajé siempre al lado de los más pobres de este país que eso seguramente les da mucho dolor di una pelea brutal como comisionada de los pueblos indígenas para que hubiera presupuesto hacia estas comunidades que estaban décadas sin electricidad sin agua sin carreteras entonces yo estoy segura que la gente va a recordar mi trabajo como funcionaria y estoy segura que todos esos ataques de morena que inventan inventan que si el edificio que si el otro no señores tener una empresa no es un delito lo que es un delito es ser bandidos y esos no son o sea esta familia trabaja en esta familia trabajamos ojalá más de uno de morena hubieran sabido lo que es la cultura del trabajo para hacerlo bien ahora que están en el gobierno bandidos son los juniors que hacen negocios y contratos al amparo del poder que está súper probado la casa gris yo la visité José Ramón no tenía de qué vivir ese sí para que vean era un talegón y de repente en una casa de más de 100 mil pesos mensuales porque no pidieron el contrato por ahí los que andan tan preocupados del contrato de esta casa porque no nos enseñan el contrato de la casa gris y el pago de las rentas mensuales creo que eso sería lo interesante por eso voy a ganar porque la gente sabe de que estoy hecha porque la gente sabe que soy una mujer honesta trabajadora que quiere unir al país no le apuesta al odio de la división entonces ya no me ponen a 30 el financiero a 16 las que fueron más acertadas que fue México elige y más en el Estado de México por cierto en el Estado de México nadie ha dicho de estas encuestas que ponían a 24 puntos a Delfina 24 que cínicos por eso la gente no salió a votar pero la gente ya no les cree su cuento de las encuestas esto apenas empieza y vamos a ganar gracias gracias Roberto Vizcaíno diario de imagen gracias bienvenida de regreso gracias a esta contienda en medio en medio mes de febrero se fue usted de Estados Unidos a Madrid y al Vaticano que nos espera para la segunda parte de febrero dedicadísima a mi campaña pero va a Europa otra vez había dicho usted no ya no ya no ya la que esperaba me la dieron y era la visita al Vaticano ya las demás ya no ya iré cuando sea la mera mera del país o sea aquí aquí la pelea en México en la calle en la calle soy callejera muy bien y se habla mucho de que no hay proyecto de que no hay sustento de que este tipo de cosas no avanzan en fin que nos puede usted adelantar si que ocurrirá a partir del primero de marzo voy a poder hacer propuestas claras de cómo corregir el rumbo el país va mal es una realidad que el país está mal no hay vean la cantidad de asesinados todos los días donde están los que decían no más sangre es de horror están matando a los jóvenes es de horror que no levanten la voz es de horror que se queden callados muchos de lo que le pasa a los jóvenes de lo que le pasa a las mujeres todos los días asesinan a 10 mujeres todos los días violan a 46 mujeres eso es inaceptable por eso estoy aquí porque soy mamá de Juan Pablo y de Diana y no quiero dejarles a mi país a mis hijos este país ensangrentado entonces voy a hacer propuestas claras de cómo corregir el rumbo está abandonada la salud la megafarmacia fue una tomada de pelo no hay manera que funcione llevar millones de millones de medicamentos a donde hacen falta desde una farmacia en Huehuetoca las propuestas de reformas electorales son una propuesta de campaña por todo lo que no hizo ¿por qué no hizo todo eso cuando llegó? ¿por qué hasta ahora? entonces están desesperados porque saben que la gente ya tomó conciencia y yo lo veo en la calle yo ya he hecho muchas campañas y la calle está bien va a haber una gran sorpresa hay que asegurar a la gente que no le van a quitar sus programas sociales y eso está claro que no se van a quitar por eso me peleé con el presidente por eso me peleé porque él dijo una mentira que yo quería quitar los programas sociales falso entonces cuando la gente sepa cómo lo vamos a hacer cuando la gente entienda por qué el país está mal vamos a tener el entusiasmo de la gente y vamos a ganar a la buena con todo y su aparato y con todo y su dinero y con todos sus millones de espectaculares y con todos sus millones de amenazas así lo vamos a hacer La última pregunta para mí es si las encuestas fallan tanto ¿por qué giramos tanto en las encuestas? Pues porque somos revenzos ya no hay que hacerle caso yo no estoy preocupada por las encuestas yo estoy preocupada por caminar yo estoy preocupada por comunicar por conectar que es lo que se hace en la calle entonces seguramente una semana van a seguir diciendo que van 350% arriba seguro Araceli Rivera financiero Candidata buenos días yo le quiero preguntar sobre su viaje a Roma yo sé que tiene que ver con el protocolo del Vaticano pero ¿por qué se da a conocer hasta hoy la información cuando ya se sabía aquí en México que usted se había reunido con el Papa? También le quiero preguntar ¿quién organizó este encuentro? Se dice que fue Santiago Crin la verdad no me lo vas a creer pero yo sí creo en la divina providencia mandé una carta me contestaron y me dieron fecha así fue no sé quién la organizó el de Claudia Shemba pero bueno el mío así fue y efectivamente ellos me enviaron las fotos del encuentro hasta el día de hoy y así se había acordado yo las hice pública en el momento que recibí las fotografías por parte del del Vaticano no tengo nada que ocultar como les dije me tomaba una fotografía una turista por cierto es una chica de Monterrey la que me tomó de espaldas porque la subió a su Twitter y creo que ahí fue donde algún periodista miró y por la vestimenta de mi esposo pues sí efectivamente mi esposo iba de negro mi hija iba de negro yo iba de negro mi hijo iba de negro pues era obvio que veníamos de una visita oficial yo y yo la visé a Santiago y me pidió que lo invitara y lo invité así fue así de sencillo Candidata mi segunda pregunta es que bueno tanto usted como Claudia Schembaum quieren ser presidentas de un país que es guadalupano entonces pues no debería ser raro esta visita pero como usted lo comentó Claudia Schembaum ya está en el Vaticano seguramente va a tener audiencia ¿qué opinión le merece? ¿le ganó? ¿la providencia en el cielo va a favor de usted? Pues no sé si ella crea en la divina providencia eso había que preguntárselo pero yo sí creo en la divina providencia Gracias Gerardo Cepillo Núcleo Radio 1000 Zochitl Zochitl preguntarte dos tres asuntos uno la distracción de recursos que se plantea ayer en el Senado se aprueba que 80 militares vayan a buscar a un general antiporfirista por instrucciones prácticamente del presidente se aprobó en fast track y van a ir a Panamá a buscar los restos de este hombre del que el presidente hizo un libro entonces preguntarte ese asunto ¿qué opinión tienes de que se distraigan estos recursos cuando en México hay una crisis de desaparecidos muy grave? Ojalá esos 93 militares trabajaran en darle seguridad a Guerrero a Zacatecas a Fresnillo que es el lugar más violento donde por cierto lamento muchísimo lo que le ha pasado a la familia de mi compañero senador Ricardo Monreal Fresnillo es el lugar más violento del país o al menos donde la gente vive con más miedo creo que yo preferiría dedicar a estos militares a darle seguridad a los mexicanos la verdad ¿y juntar militares y la Comisión Nacional de Búsqueda qué te parece? También a la Comisión Nacional de Búsqueda por cierto pues hay que darle más recursos más apoyos y atender a las víctimas las madres siguen buscando a sus hijos y este gobierno ha sido indolente quiso desaparecer a las víctimas borrándolas del listado a ver si así se resolvía pero pues esas víctimas tienen rostro y apellido entonces hay muchas cosas en que dedicar a los militares antes de mandarlos a buscar los restos de un personaje la verdad pero esas cosas son como la caja china del presidente le encanta la caja china ¿se acuerdan de la caja china? la película de todo el poder o cuál era una película que la vi que salió una caja china así estamos ahorita regresando al tema del Papa quisiera preguntarte si la idea digamos es una foto es la guerra por una fotografía con el Papa no porque te lo digo por el tema precisamente de que hoy pues va a estar Claudia Sheinbaum allá y tú dices que fuiste con un espíritu realmente espiritual religioso por tu religión ¿sabes cuál es el saludo en Otomí de buenos días? se dice Asha y eso significa Dios llega contigo en nuestra cultura Dios está en las personas por eso para mí esta espiritualidad con la que crecí desde niña me ha acompañado a mí me resisto al odio me resisto a la división yo no voy a ser una mujer que descalifique que ataque que hiera o sea la verdad es que no sé cómo llegamos a este momento de México por lo tanto mi fe y mi religiosidad está por encima de cualquier oportunidad política o sea aunque me hubieran dicho que me daban la cita y no podía publicar de ver la imagen de mi marido de lo emocionado de la verdad increíble o sea para mí sí fue un encuentro distinto o sea para ti fue un encuentro una situación realmente espiritual sí ok la otra finalmente en parte de los transportistas hoy se manifiestan y tienen prácticamente cercada a la Ciudad de México por Querétaro Morelos Hidalgo en fin todas las entradas a la ciudad están secuestradas o están cerradas pues y el presidente hoy los descalifica dice que son líderes huchos que son gente que no entiende que la Secretaría de Gobernación les ofreció diálogo y se paran en fin el presidente descalificando cualquier movilización social de verdad que al presidente le vendría bien una visita ya de verdad porque podría llenar su corazón de amor y de diálogo con los que piensan distinto esta encíclica justo habla del diálogo entre los que piensan distinto entonces yo sí creo que México tiene que apostarle al diálogo tiene que acabar con la división el presidente tiene que dejar de polarizar al país porque los graves problemas lo están rebasando entonces los transportistas yo me quiero imaginar que tú o yo seamos chofer de camión que nos asalten y nos quiten la vida en la calle y no podamos regresar con nuestra familia y con nuestros hijos ese terror lo que están viviendo los están matando a los transportistas no es no es una falacia lo viven en la Veracruz Puebla lo viven en la México Querétaro ahora podemos ver en tiempo real los asaltos y la manera en que mueren o sea que los atienda que él los atienda para eso quería ser presidente para servir a los mexicanos y eso me lo dijo claramente el Papa que nunca me ganara el ego que no oyera los cantos de las sirenas eso es lo que te marea cuando te mareas en el poder y cuando piensas que todos son tus enemigos dejas deja de tener el sentido del poder la única razón por la que yo quiero llegar a ese lugar es por el profundo amor que le tengo al prójimo no hay otra Gracias Néstor Jiménez La Jornada ¿Qué tal? Buenos días Yo quisiera regresar al tema de la gira en Estados Unidos entre los temas que expresaste en los distintos foros a los que asististe en las reuniones llamaste a no dejar el tema de la democracia mexicana fuera de la agenda en Estados Unidos quisiera preguntarte exactamente a qué te refieres con no dejar fuera de la agenda en Estados Unidos esto quienes deberían discutirlo los partidos políticos en ese país las instituciones exactamente qué deben hacer estas instituciones ante los riesgos que expresaste de la democracia mexicana y en este mismo tema entre otras de las expresiones acusabas que el gobierno mexicano coquetea si lo señalabas con Rusia y con China esto significa que te inclinas por adoptar esencialmente la agenda que dicta Estados Unidos sobre todo en materia económica y al mismo tiempo significa entonces que tú propondrías un freno al comercio con China sobre todo pues ante la globalización que hay o por qué la acusación de que se coquetea con China dado que pues es un país que tiene comercio con prácticamente todos los países del mundo y sobre este mismo tema y ante las críticas que hiciste en ese momento y que reiteraste hace un momento en esta conferencia contra los gobiernos dictatoriales y que atentan contra los derechos humanos ¿mantendrías esta misma crítica y esta misma posición ante un gobierno posiblemente de Donald Trump si es que llega al gobierno nuevamente en la Casa Blanca sobre todo porque pues él ha mantenido una pues una denostación hacia la migración hacia los mexicanos en general e incluso una de sus plataformas actuales y de sus llamados pues es a una deportación masiva de los migrantes incluidos obviamente centra su discurso en los migrantes mexicanos gracias a ver México claro que chantajea a Estados Unidos con el tema de la migración Donald Trump cuenta la historia yo tengo un hermano general que le tocó detener migrantes en la frontera y para él era muy penoso como general del ejército por instrucciones del alto mando que tenía que detener a los migrantes ese era su trabajo ¿por qué? pues porque obviamente Trump presumió que el gobierno mexicano había puesto a cientos de militares y efectivamente el gran tema en Estados Unidos son dos la migración y el fentanilo son los dos únicos temas y obviamente hay elecciones en Estados Unidos y pues allá el tema de la migración es un tema que está en la agenda y ninguno de los dos candidatos quiere dejarse ganar y quieren ver quién es el que pone propuestas más duras contra México el fentanilo obviamente pues está matando a los jóvenes de Estados Unidos pero las armas de Estados Unidos están matando a los jóvenes mexicanos entonces esto no se va a resolver de una manera unilateral lo tenemos que resolver de una manera bilateral con cooperación pero justo lo que yo llamaba la atención es que como México amenaza chantaje a Estados Unidos con el tema de la migración como que abre y cierra la puerta de repente llegan oleadas de personas de Venezuela y amenazan y cuando se le pone duro a Estados Unidos no, no pero ya voy a portar bien y ya voy a detener a los migrantes se tiene que hablar con la verdad yo creo que los migrantes centroamericanos sudamericanos podrían ser una oportunidad para México yo no los veo como un problema yo los veo como una oportunidad México le falta mano de obra y si crecemos económicamente México ni siquiera los mexicanos tendrían que ir a Estados Unidos cuando este presidente Andrés Manuel llegó a México al gobierno hubo 200 mil personas detenidas en la frontera mexicana en 2023 hubo 735 mil personas detenidas ¿qué quiere decir? que la gente está migrando o por violencia o por falta de oportunidades económicas entonces hay que resolver nuestro tema hay que crecer el país hay que generar oportunidades de empleo y a eso sí le entiendo yo le entiendo a cómo generar empleos bien pagados yo mi apuesta ya no es a la maquila es a la mentefactura otras opciones de empleos que le den dignidad a las personas entonces a eso me refería que con tal de que no le suelten la entrada de migrantes pues no voltean a ver lo que está pasando con nuestra democracia y por supuesto que el presidente se mete todos los días a la elección el presidente desde Palacio Nacional incide a favor de su candidata o su corcholata como le puso todos los días y por supuesto el coqueteo con China pues es un coqueteo porque pues obviamente ya lo dije nuestro principal socio comercial es Estados Unidos obviamente tenemos que hacer intercambio comercial con China con Europa pero no nos podemos desentender a dónde está nuestra principal inversión relación comercial y quienes están comprando y generando empleos en México no dejaría de hacer negocios con China por supuesto ni con ningún país al contrario hay que fortalecer los lazos económicos pero pues no estar con este chantaje y yo quiero bien al pueblo cubano sufre mucho quiero bien al pueblo venezolano ocho millones de venezolanos han tenido que salir de esa dictadura quiero bien al pueblo nicaragüense pero no a su dictador que persigue jesuitas que se ha vuelto un hombre de verdad en contra de su pueblo o sea yo lo único que haría es no invitarlos al desfile del 16 de septiembre pero obviamente no habría un ataque hacia los pueblos de Centroamérica ni de Sudamérica ni contra el propio pueblo ruso o sea pero simplemente por eso hablé de mis dos brujas brújulas mis valores mis principios democráticos mi respeto a los derechos humanos y la realidad que vive el país Gracias Andro Aguilar Animal Político Uy ahora si dejaste 20 Hola buenos días Xochitl nada más quería insistir sobre esta definición sobre si asistirá el domingo a esta marcha que se preparó que han estado promoviendo varias organizaciones si ya lo tienen definido No voy a asistir no voy a asistir no porque no estoy de acuerdo con la marcha me parece que es importante defender la democracia pero si podría haber un riesgo político para mí y al rato me van a denunciar y se van a agarrar de ahí para bajarme de la candidatura no les voy a dar ese gusto Y si ya definieron la fecha de registro ante el instituto electoral que la Martes 20 Martes 20 Muchas gracias Gracias última pregunta Israel Aldave Fórmula Hola precandidata buenos días todavía a todos también preguntarle en esta plática que tuvo con el Papa Francisco 45 minutos nos dice que duró 40 más o menos el de que llegué a que salí Ok este si el Papa el sumo potífice le expresó su preocupación por la inseguridad que se vive en nuestro país su preocupación por lo que le ocurre a los obispos como el caso de los de Guerrero que ya habíamos comentado los asesinatos las violaciones de derechos humanos y también los atentados a la democracia que se vive en México platicaron de esto No fue el centro de nuestra plática pero cuando hablamos del tema de los jóvenes de este tema que él trae como la cultura de los descartes del descarte entramos al tema de los jóvenes y fue cuando pudimos hablar del tema de Salvatierra y de Celaya y sí su preocupación por la inseguridad y la violencia que están viviendo los jóvenes ¿Qué le dijo usted? Pues justo que por eso estoy luchando me dijo al final que le parecían muy buenas mis ideas pero bueno ya no les voy a contar más Muchas gracias a todos nos vemos mañana a las 10 gracias a todos gracias a todos Gracias.